El casillero no está cerrado con llave. El carro está cerrado con llave. La puerta de su casa no está cerrada con llave. La maleta está cerrada con llave. El carro está cerrado con llave, pero el hombre tiene la llave. El hombre no tiene la llave y la puerta está cerrada con llave. Un grifo. Un grifo. Un tomacorriente. A lock. Una cerradura. Un trapeador. Un trapeador. Un cubo. Un cubo. Un cubo. Una escoba. La niña usa el trapeador para limpiar el piso de la cocina. El grifo está abierto porque el bebé se está bañando en el fregadero. La niña tiene una escoba. Una alfombra. Ladrillos. Cables. Cables. Pipes. Tubos. Roofs. 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 Techos. Boards. Boards. Tablas. Everybody is following the pipes. The faucet is leaking. El grifo gotea. El tubo gotea El vaso gotea El tomacorriente está dañado La calle está dañada La casa está dañada No puedo encender la lámpara porque no hay electricidad ¿Olvidaste pagar la electricidad este mes? Nosotros vivimos en una casa que no tiene electricidad Esta cocina usa electricidad Este reloj no usa electricidad Este reloj usa electricidad Ellos cocinan sin electricidad El plomero arregla los tubos El electricista arregla los cables El plomero arregla el fregadero El electricista arregla el tomacorriente Estoy estudiando para ser plomero Estudio para ser plomero Estoy estudiando para ser electricista Estudio para ser electricista Cambiamos nuestra alfombra Cambiamos nuestra alfombra Él cambia la batería Él cambia la batería Él cambia un tomacorriente viejo Aunque no terminé de leer este libro Aunque no terminé de leer este libro Voy a volverlo a la biblioteca De todos modos lo devolveré a la biblioteca Esta alfombra Esta alfombra es muy fea Esta alfombra es muy fea Pero me gusta De todos modos me gusta Todo estaba silencioso Todo estaba silencioso Hasta que las niñas llegaron a casa ¿Cuánto tiempo se quedará en los Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo se quedará en los Estados Unidos? Me quedaré en los Estados Unidos hasta el 15 de junio ¿Cuánto tiempo se quedará en México? Me quedaré en México hasta el 21 de mayo Era difícil limpiar el piso hasta que cambié la etapa Escova Comía mucha comida interesante cuando estaba de vacaciones en Asia Esto es pequeño Esto es pequeño Esto era pequeño Esto era pequeño Esto era pequeño Sus zapatos están limpios Hola Mi familia y yo nos mudamos a esta casa ayer Hola Mi familia y yo nos mudamos a esta casa ayer No hay electricidad ¿Puedes ayudarnos? No hay electricidad ¿Nos puede ayudar? Sí, puedo ir mañana a las 10 de la mañana ¿Habrá alguien en casa? ¿Habrá alguien en casa? ¿Habrá alguien en casa? La puerta de su casa no está cerrada con llave La puerta de su casa no está cerrada con llave A mop Un trapeador Un trapeador Un cubo A broom, a grifo, an outlet, an outlet, un tomacorriente. A lock, a lock, una cerradura. The car is locked, but he has a key. El carro está cerrado con llave, pero el hombre tiene la llave. He doesn't have a key, and the door is locked. El hombre no tiene la llave, y la puerta está cerrada con llave. A faucet, a faucet. El casillero no está cerrado con llave. El carro está cerrado. El carro está cerrado.